Su gran amor, 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 Paulette Martínez hoy con la presencia de Macumba, gracias, bueno, vamos a avanzar adelante en esta segunda ocasión para saludar esta noche a la banda de San Cristóbal de Pontla para mi canal, ese señor Don Jorge, Jorge Tosi y toda su agrupación de los sombetones, vamos a echarnos esa rolita porque esa es la música brevecita que nos llegó calientita para, bueno, pues en esta ocasión grabarla y dejarla bien, pero bien plaquedita, dice, échale sabor Macumba a mi compadre Guillermo Montaño que nos está acompañando esta noche. Macumba Esa gallanza en la vida de casa no quiere que se encuentre, mi señor padre, que cómo le gustaban estas cumbias, las cumbias de Rigo Tobar, ahora las versiones corregidas y aumentadas, y señor mi compadre, Jorge Tosquich, el encanto de los enamorados, el grupo, los sombetones. Dice Se llama esa mujer ¿Cuánto nos hace el signo? Ahorita lo ponemos Y compadre Dicna Ya nos acompaña Dice Póngame la rola de voy a olvidar la de los n's, ahorita la buscamos Esa no Es mi opción A que pinche temazo en que Para Matías Sánchez De los Santos Ahorita ponemos una de El grupo tenor de compañeros José Luis Romero nos acompaña Se llama A esa mujer ¿Cómo dice la mamá? Su boca, su boca ¿Qué cosa? Mató mi destino Y compadre Jorge Tosquich Y los sombetones Esa noche dicen las cumbias de mi amor, amor, amor El primo Javier Rivera Fuera mi compadre Timbala El que cada rato se le voltea el calzón Hola, guapo Ay, güey Esta noche La llevo en mi mente Órale, bueno, me muevo los controles ¡Vamos a bala! ¡Que llora en la guitarra! Buen saludos al cielo para Sonido Viking Y todos los escenos se adelantaron para toda la banda Del Ojuca, Puebla Para ese pinche maravilloso Del Enano Mix ¡Guitarra! ¡Que llora en la guitarra! De Agua Marina Ahorita lo buceamos, Fernando ¡Saludos, padrino! City Mix, Ismael Esa noche para mi comadre Montse ¿Onde anda, comadre? Dos espantas, sí se ponen veces Dos espantas Esa noche para la banda de Puebla Matrizco de los hombres Esa noche dicen los vino No, no, no es cerveza Es el pinche sonido Macumba Que de todo se queja, Chávez Esta noche saludos a José Romero al Burrujas Saludos a Guillermo Montaño Sus manos, sus manos Calmaron mi patria Esa noche dice, entre luces y bocinas Pero un saludo Bien perdona Esos perros del mal siempre famoso José Luis, ese gordo Sabora Muñeco Ese huichala, ponis, manitas ¡Spare! El bubocho Ese pingüino, puecas ¡El bombo! Hola, sonido solitario Mix, hoy y siempre con la sello de la casa Esa noche mi canal maravilloso La fuerza M Macumba maravilloso Lo dice mi canal Enigma Gracias Esa noche dice Ya llegó el sonido lagarto Voy con el famoso sonido Macumba Gracias Gustavo Castro Mi vecino aquí en Guadal Para el tóxico mayor Víctor Parra ¡Ja, ja! Saludos once A ver cuando se deja ver, ¿eh? Te pasas, Nico Ándale esta noche Dice saludos a hijada De parte de mi compadre Team Mix Ismael La banda Es falsa copia De nuestra compañía Toñito Mix Amora ¡Sala! ¡Sala! ¡Qué bonito número! Sí, señor, en esa noche La música rubecita y calientita Para mi canal Jorge Toski Y su agrupación Los Chupetones Queremos saludar a ese emperatorio Flores De parte de Toñito Mix Amora Va con vaso para mi compadre Enigma Que nos está acompañando Sí, señor ¡Ja, ja! Queremos saludar a esa noche Para Elena Clóvis Ya llegó Tony Flores En esta ocasión Que nos está acompañando Queremos saludar para IT Mix Feliz año nuevo Y bendiciones para ti Y tu familia Dice Saludos para Toñito Mix Amora Nos acompaña Tony Flores Y toda la banda Que está presente En esta bonita ocasión ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!